Hola a todos, bienvenidos a La Cueva 51 Os quería anunciar una colaboración A partir de ahora, yo ya colaboraba con un canal que se llama CB Emprendedores en Youtube Donde hacía mis comentarios en los vídeos que iba subiendo Oscar, el creador del canal Un canal que lleva más de 10 años, más de 1000 vídeos, 30.000 suscriptores Y donde podéis encontrar historia, biografías, misterio, asesinos en serie Vamos, un poco de todo Es un canal que recomiendo que os sigáis porque es espectacular las historias que cuentan Y ahora la colaboración con este canal os la quería comentar todos vosotros Y es que mis podcasts de La Cueva 51 las vamos a subir Vamos a subir los podcasts Cada semana vamos a subir un par de ellos Y en el canal se van a añadir imágenes Y yo creo que si el podcast os gusta, las historias que cuentan os gustan Verlo en imágenes También yo creo que os va a gustar aún más Y nada, solo quería deciros eso Y gracias por todo, por las suscripciones, por las descargas del podcast Que como sabéis cada año va subiendo muchísimo Y si queréis ver imágenes de las historias que cuento Ya sabéis, CB Emprendedores en Youtube Y además podréis ver un montón de historias más Un montón de vídeos más De toda temática Y os aseguro que os va a sorprender Gracias a todos Y nos vemos mañana Con un nuevo episodio de La Cueva 51